2008 fue un año salvaje para las películas de superhéroes. Recibimos una amplia gama de películas con diversos grados de éxito y de calidad. Vimos el nacimiento del MCU con Iron Man, vimos a Hulk regresar a la pantalla grande y también obtuvimos una de las películas de superhéroes más queridas de todos los tiempos con The Dark Knight de Christopher Nolan. Y escondida en ese cofre del tesoro de medios de superhéroes de 2008 está el drama criminal empapado de neón y bañado en sangre de Lexi Alexander, Punisher Warzone. Punisher Warzone es una película de Lionsgate que es ampliamente olvidada por las masas pero recordada por los fanáticos del personaje. Esta película está protagonizada por el fallecido Ray Stevenson como Frank Castle, también conocido como The Punisher, y está a unos 5 años en su carrera como vigilante brutal y violento pero cuando Frank accidentalmente cruza la línea entre héroe y villano se ve obligado a hacer las cosas bien, mientras también enfrenta a su mayor amenaza hasta ahora. Bien, esta película originalmente iba a ser una secuela de The Punisher de 2005 que cubrimos en un episodio anterior, y algo del ADN de ese guión llegó a la versión final. Recuerdo haber rentado esta película cuando salió y tener una opinión diferente sobre ella en ese entonces en comparación con ahora, pero hoy la pregunta más importante es, por supuesto, ¿cómo ha envejecido esta película todos estos años después? ¿Y sabes? Este es mi viaje para aprender a amar Punisher Warzone. No más distracción. Tenemos que enfocarnos en mis objetivos. Ahora, cuando digo que estoy aprendiendo a amar esta película, lo digo en serio. La primera vez que la vi, todavía estaba entusiasmado por cuánto me gustaba la interpretación de Thomas Jane del personaje bajo la dirección de Jonathan Hensley en la película anterior de The Punisher, que es muy diferente de esta versión. Recuerdo haberme sentido decepcionado por la falta de historia, las actuaciones acartonadas y la estética general de la película fue algo que me dejó sintiéndome más distante del personaje que nunca antes y no estaba exactamente seguro de cómo sentirme sobre lo que acababa de ver. La película fue dirigida por la exitosa directora de televisión, Lixie Alexander, y ella ha dirigido y escrito para programas como Arrow, How to Get Away with Murder y la película de culto Green Street Hooligans, que definitivamente tiene algunos paralelismos en la dirección y la estética de esta película también. Originalmente, Jonathan Hensley iba a regresar y planeaba hacer una secuela directa de su película The Punisher, con Jane volviendo como el personaje principal. Después de múltiples contratiempos, detrás de escena y constantes cambios en el guión, Jane y Hensley se retiraron con Thomas Jane diciendo lo siguiente, Lo que no haré es pasar meses de mi vida preocupándome por una película en la que no creo. Siempre he amado a los chicos de Marvel y les deseo lo mejor. Jane tendría la oportunidad de retomar el papel una vez más en el cortometraje viral llamado Dirty Laundry, que fue una continuación no oficial de la película de 2005. También debo mencionar algunas cosas importantes antes de continuar con el resto de esta reseña. Me encanta Ray Stevenson y me encanta como The Punisher. Su complexión, su edad, su actitud, su actuación, todo funciona para mí en esta violenta película de Vigilantes. En realidad creo que Ray Stevenson, su aspecto más táctico y su traje antidisturbios, probablemente sean mi versión favorita de este personaje, o por lo menos cuando se trata de interpretar ese papel. Nada en contra de Lundgren, de Jane o de Bernthal, pero Stevenson es... es Castle. También quiero decir que, después de ver esta película varias veces para la investigación, he ganado un nuevo respeto por la película en general, así que perdonen las críticas a lo largo de este video si son defensores acérrimos de Warzone. La película comienza con Castle, ya establecido como The Punisher. Está viviendo en Nueva York y es bien conocido por la ciudad y el departamento de policía como un cazador de criminales violentó. Castle también está trabajando con un compañero en esta película, Micro. Es interpretado por el legendario comediante Wayne Knight, quien actúa como asistente de armas de Frank y su hombre en la silla. Frank se dirige a eliminar una familia criminal local y se ve envuelto en un tiroteo con Billy de Butte, uno de los principales maleantes de la familia. En el proceso, Frank empuja a Billy a una máquina trituradora de vidrio en una planta de reciclaje y desfigura gravemente el rostro de Billy. Ah, esto es algo que he aprendido a apreciar. Verán, Billy se presenta al principio como un chico guapo, está obsesionado con su apariencia y es conocido tanto por ser atractivo como por ser violento. De alguna manera su origen toma un paralelo con el origen de Frank, con la única cosa que Billy realmente ama, su apariencia, siendo arrebatada de él. Al principio pensé que eso era ridículo, pero hay muchos puntos dentro de la película donde Billy, ahora llamándose a sí mismo Jigsaw, mostrará lo devastado que está por perder su rostro. Tal vez le dará una paliza a alguien cuando mencione su rostro, o tal vez derramará una lágrima después de ver su reflejo en el espejo, pero esta vez es creíble. David West es un actor interesante. Lo diría que está al mismo nivel que algunos de los mejores villanos del cine, pero ciertamente está sintonizado con la locura y la ridiculez del papel. Y no se equivoquen, esta película es un poco ridícula. Nada más mira cómo caminan. Jigsaw es uno de los villanos más populares de The Punisher, pero su origen es diferente dependiendo de la versión con la que estés familiarizado. Pero casi siempre implica un tipo de la mafia que tiene su rostro destruido, y está muy, muy descontento con eso. Esta versión, sin nada más, es un villano profundamente complejo. Jigsaw es despiadadamente violento, pero inseguro y abiertamente emocional. Mientras que al mismo tiempo está completamente loco, pero no tan loco como su hermano mayor, Looney Bean Jim. Jigsaw y sus hombres quieren vengarse de Castle, pero primero necesitan sacar al hermano de Jigsaw, Looney Bean Jim, de la institución mental en la que está recluido. Jim está loco, y no me refiero a loco como el Joker. Estoy hablando de Hannibal Lecter, Clectus Cassidy y ese drogadicto de Friday juntos. Estos dos tipos son muy interesantes. Claramente se aman de una manera que parece genuina. Definitivamente se preocupan el uno por el otro, al menos. Y de esa manera hay uno o dos momentos que añaden algo de complejidad refrescante a esos villanos ridículos. Hay una escena donde Jigsaw y Looney Bean Jim están reclutando pandillas locales para ayudarlos a eliminar a Cassidy. Parece sacada directamente de un cómic de la manera más cursi, pero entretenida posible. Y mientras tanto, Cassidy está buscando retirarse y no está al tanto de que Jigsaw y su ejército vienen por él. Verán, mientras la mitad de la película se centra en los villanos y su trama de venganza, la otra mitad cuenta una historia mucho más interesante y conmovedora. O al menos lo intenta. Mientras Frank eliminaba a la familia criminal al principio, accidentalmente disparó y acabó con un oficial de policía encubierto que era inocente. Frank se entera de que el hombre que eliminó accidentalmente dejó atrás a una esposa y a una hija sobrevivientes. Y Frank no está exactamente seguro de cómo seguir adelante con eso. Para compensar a la familia, Frank intenta entregarles una gran suma de dinero de la mafia que robó durante la escena de apertura. Esto plantea un punto muy interesante en la película que desearía que hubieran enfocado más. ¿Quién castiga al castigador? Similar al comentario icónico de Alan Moore, quien vigila a los vigilantes, esta película cuestiona ese mismo principio. Frank eliminó a una persona inocente, le quitó algo a la ciudad que está dedicado a proteger. ¿Quién lo castiga por eso? Bueno, desafortunadamente, eso es lo más lejos que llega la idea antes de que volvamos a las calles llenas de neón y veamos las eliminaciones más sangrientas y perturbadoras que The Punisher haya hecho. La violencia en esta película es algo asombroso. Solía encontrarla innecesaria y créanme, realmente lo es, pero también está comprometida con ella de una manera que la hace, pues, divertida. Vemos cosas como drogadictos haciendo parkour explotando en medio de un salto mortal. Vemos a Frank simplemente atravesando a alguien de un golpe en la cara y múltiples cabezas explotando. Para los fanáticos de The Punisher, a quienes les gusta lo rudo, esta película no solo rasca la picazón, la atraviesa con una espada. No, todo no está bien. Seguí a mí. Con Jigsaw y sus hombres buscando venganza, secuestran a la esposa y la hija que Frank está tratando de ayudar y atraen a Frank a un complejo de apartamentos abandonado donde cientos de pandilleros y maleantes lo están esperando. La batalla final de la película es, como mucho, la parte más entretenida de esta película. Hay tanto para ver y los colores están tan completamente saturados y el elenco está en su punto más exagerado. Definitivamente es indulgente, definitivamente es extravagante y definitivamente es impresionante. El abanico de color de esta película parece sacado de la película Dick Tracy de Warren Beatty. Todo está empapado en neón y lluvia y solía parecerme demasiado de principios de los 2000, pero ahora lo aprendes a apreciar y no creo que la ridiculez en esta película funcionaría tan bien si se viera más sobria. Honestamente, es un contraste agradable con la absoluta oscuridad del tono de la película, pero bueno, Frank no va a la batalla completamente solo, sin embargo, tiene un cómplice de la policía local llamado Detective Soap, quien solo quiere ser amigo de Frank. Este tipo está en una película completamente diferente si me lo preguntas. Parece que pensó que estaba actuando en algo más como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pero de alguna manera funciona, o eso creo. Es tonto sin duda, pero también es real. Quiero decir, es solo un policía que sabe que está rompiendo la ley al ayudar a The Punisher, pero está aterrorizado de lo que sucederá si no lo ayuda. Y como resultado, es un personaje neutral y ligero que equilibra al personaje oscuro y estoico de Frank. También se ve forzado a participar en el recién transferido agente y ex policía corrupto Paul Budiansky. Es lo suficientemente rudo como para atrapar y detener a Frank, solo para terminar ayudándolo y dejándolo ir más o menos. Al final, esta película se siente como una clásica película de acción de los años 80. No hay nada revolucionario en ella, pero estarás entretenido y visualmente estimulado y si eres fanático de The Punisher, puede que incluso la disfrutes. Hay una vibra de video musical en la cinematografía y la edición y definitivamente se siente un poco movida e inquieta, pero pues logra engancharte de manera total. El final de la película ve a Frank teniendo que elegir entre salvar a Mike Rose, su mano derecha y mejor y único amigo y la joven hija de la familia que Jigsaw secuestró. Me sorprendió la forma en que se desarrolló esa escena. Frank, al verse obligado a elegir, llevó a la eliminación de su compañero. Este momento fue sorprendentemente maduro y conmovedor de una manera que se destaca del resto de la película. Realmente sientes que las apuestas de la situación eran reales y eso hizo que fuera más difícil de ver. Frank decide no retirarse ya que se da cuenta de que aún queda trabajo por hacer para The Punisher. Ah, y sabes, cuando comenzaron los créditos realmente me importó esa película y en las veces anteriores que la había visto no podría decir lo mismo. Los diálogos cursis que antes me molestaban de repente parecían intolerables y los verdes y rosas llamativos que solían darme dolor de cabeza se convirtieron en algo divertido en lo que podías perderte y las actuaciones que antes considerabas terribles cobran sentido así que entendí que estos actores estaban exagerando a propósito porque sabían que al final del día Punisher Warzone era divertida. Revisitar este film fue algo gratificante porque era algo que evitaba porque asumía que mi opinión ya estaba formada pero para las personas que ven algo en esta película pues chicos ahora lo entiendo. Y para aquellos que aún no les gusta pues también lo entiendo pero una cosa no puede ser discutida Ray Stevenson es increíble ¿o no? ¿Tú qué piensas? Anótalo en los comentarios suscríbete a Jublo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones una vez que subimos un nuevo video muchas gracias por acompañarme en este episodio somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!